Estoy esperando el momento exacto Para decirte lo que pienso A mi amor sabe quien es loco Solo un capítulo de Dios Pero antes de hacer las cosas siempre piensas No te desesperes Tranquilo Y al grito voy a quedar Ay no sé tú Pero yo Como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú Pero yo Como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú para mí Sigo en mi rama Me quedo en tu rima fuerte Tú sabes comparte Sigo para terminar Te regalas nada Este sacrificio Bota el corazón Para dar tu tranquilo Todo llega con paciencia No lo peces No puedo usar inteligencia Se me pone el tema Bueno y el aguantar Y cuando a poco no hay Lo que necesitas ¿Qué haces tú? Pero yo Tampoco no venga Así la vida me da Así la vida me dura Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú Pero yo Como venga Así la vida me da Así la vida me dura Así la vida me dura Así hace que me mantenga No sé tú, pero yo, no me lo venga Así la vida me da, así la vida me dura Así acércate, me mantenga Y escucha lo que te digo, yo no soy una lucha con nada Al final la vida sigue, y el buen ser que se amaba Si me gusta el finito, no ha vestido, pero vete de comer Y recarra con tu voz, chate con tu padrino, pa' que no te salgieras Al final la vida sigue, y el buen ser que se amaba Y la cosa no son cuando se viera, es cuando se te dé Al final la vida sigue, y el buen ser que se amaba Y después, es cuando se te dé Y ahora te digo, seguimos en la pelea, seguimos en la pelea Porque no ha pasado nada, porque tú no sabes quiénes somos En el viejo de crey, no se va a contar con el amor Para que todo te salgieras Para que todo te salgieras Tienes que cogerla suavecito Para que todo te salgieras Y la cosa no son cuando se salgieras Para que todo te salgieras Tienes que cogerla suavecito desde hace rato que estoy esperando el momento exacto para decirte lo que pienso yo ¿A que no saben quién es tú? ¡Yo lo tengo!